Hola, buenos días, soy Alberto Flores, capitán del equipo Guadalcanal. Mi posición es medio de contención. Iván Cornejo, portero. Fernando Sosa, defensa central libero. Óscar Martínez, defensa lateral. Marco Antonio Jiménez Morales, defensa lateral. Omar Bárcenas, lateral izquierdo, defensa. Hermes Solís, defensa. Israel Ayala, defensa. Rodrigo Castro, defensa central. Daniel Servín, medio derecho. Daniel Vélez, medio. Saúl Reyes, medio derecho. Edgar Martínez, volante por izquierda. Óscar Bárcenas, medio derecho. Mi nombre es Giovanni Aguilar, y mi posición es carrilero por derecha. Francisco Vázquez, delantero. Víctor Hugo Lemus, delantero. Ángel Anderos, delantero. Saúl García, delantero. Armando Juárez, centro delantero. Ramón Navarro, preparador físico. Pedro Cornejo, director técnico. El equipo Guadalcanal tiene aproximadamente 21 años de existencia. Lo fundó el señor Luis Alfonso Legorreta Ramírez, en conjunto con el señor Arturo García. Ellos fueron los que fundaron a este equipo. Y lamentablemente el señor Luis Alfonso Legorreta Ramírez, pues falleció. Falleció, ya van a ciertos años que falleció. Y este, pues el equipo, pues se había muerto también, se había desaparecido. Y pues estamos retomando esta tradición que él nos inculcó. Ya que este señor Luis Alfonso Legorretas, todos lo conocemos como el Tonchis, pues ayudó a mucha gente. A mucha gente, a muchos de nosotros nos ayudó y pues queremos seguir con la tradición y la pasión que le tenía él a su equipo Guadalcanal. El equipo Guadalcanal inicia en la colonia Euskadi, en la calle Guadalcanal, de la delegación Azcapotzalco. Ahí son los orígenes del equipo. Bueno, el Guadalcanal ha participado en torneos, torneo de barrios, el torneo de Guajolote, torneo de la Ciudad de México, por mencionar algunos. Y sobre todo un torneo que se hace cada año en la delegación Azcapotzalco, donde se invitan a grandes equipos para, donde se regalan juguetes cada enero a los niños de las colonias aledañas a Euskadi. Se llama por una sonrisa y también fue fundador el señor Luis Alfonso Legorretas. El proyecto renace de, pues de, de un conjunto de amigos que somos, yo creo que seis, siete, que empezamos con esta inquietud de volver a, a formar al equipo y, pues este, le comentaron a un servidor que, que lo hiciéramos y empezamos apenas en febrero, llevamos, este, pues escasos tres meses con el equipo retomando. El reto es volver a, a ser protagonista en los torneos amateur y en la liga local a la que pertenecemos, que es la Aron Padilla, pues ser también protagonista. ¡Y dice! ¡Una, dos, tres, cuatro!